Te voy a mostrar una operación que hice en el commodity del trigo y adicional te voy a enseñar mi análisis desde por qué la abrí y por qué la cerré. Así que no siendo más, comencemos con este video. Listo, Secotraders, estamos acá ahora con el commodity del trigo y quiero que ustedes noten algo. Yo soy David Vargas, yo opero con una temporalidad mayor porque yo soy swing trader o básicamente yo un inversionista. Yo opero con temporalidad de velas diarias. Quiere decir que cada velita que ustedes ven ahí representa un día. Así que pues les voy a mostrar cuál fue el análisis que yo realicé para que ustedes también lo tengan en cuenta y les pueda servir esto en sus operaciones. Como siempre les digo, yo tengo que marcar lo que son las zonas de oferta y de demanda, de compras y de ventas. Así que pues para eso yo marco las zonas. Cogemos acá una línea horizontal y la vamos a marcar en uno de los puntos más altos al cual el precio llegó, ya que si llegó a ese punto y empezó a caer, quiere decir que ahí actuaron los vendedores haciendo que el precio baje y porque no querían que subiera más básicamente. Después de eso marco el punto más bajo, que en este caso vendría siendo este punto de acá, donde el precio, si ustedes se dan cuenta, vean que rebotó una vez, volvió a llegar a este punto, volvió a rebotar y volvió a bajar y vean que volvió a llegar a ese punto, a rebotar y a rebotar. Quiere decir que es una zona de compradores espectacular, muy buena, la cual yo aproveché un movimiento que ya les voy a mostrar. Después de eso yo continué realizando las marcaciones y puse una marcación en este punto de acá. Ya les voy a decir el por qué, porque si ustedes se dan cuenta, vean que el precio en este punto de acá había llegado ahí, vean que había rebotado, había rebotado y vean cómo rebotó también en ese punto. Quiere decir que cuando el precio está rebotando por encima de esa zona de compradores, ¿qué están haciendo los compradores? Pues como su mismo nombre lo indica, están comprando, están haciendo subir el precio pues hacia arriba, ¿no? Valga la redundancia. Y cuando está por debajo el precio de esa zona de compradores, se convierte ahora en una zona de vendedores. Quiere decir que si el precio está por debajo, lo más probable es que llegue a ese punto y empiece a caer. ¿Por qué? Pues porque es una zona en la cual si los compradores dejaron de comprar en ese punto, cuando la pasa van a empezar a interactuar ahí los vendedores haciendo bajar el precio. Y vean que funcionó perfecto porque ven que el precio subió, llegó a este punto y ¿qué fue lo que hizo después? Caer. ¿Vale? Y vean que cayó casi hasta un punto anterior que había estado súper bajito. Si quieres crear una cuenta demo y real con este broker de XTV, acá te voy a dejar un link donde te llevará un video para que sigas los pasos y crees tu cuenta. Así que pues lo que nosotros podemos ver es que esta zona de compradores y esta zona acá abajo de vendedores fue muy buena. Después de yo realizar esta marcación, voy a realizar otra en un punto más altico que vendría siendo este punto de acá y les voy a decir el por qué. Si el precio llegó a este punto, vean, el precio subió, 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 pero después de que llega a este punto no quiere seguir su curso de seguir subiendo, lo que hizo fue caer cuando vuelve a subir rebota en ese mismo punto alto. Quiere decir que las personas, los inversionistas están buscando liquidez, así que hacen bajar el precio o cierran sus operaciones de compra, haciendo que los vendedores entren muchísimo más, produciendo que el precio baje. ¿Hasta dónde puede bajar ese precio? Hasta esta zona de compradores que vean que trato de llegar ahí, subió, pero finalmente lo que hizo fue caer. Así que yo dejaría esas marcaciones así hasta el momento y les voy a mostrar dónde realicé la compra que les di. En este punto de acá abajo, donde ustedes pueden ver, fue donde yo realicé la compra. Vean, el precio yo sabiendo y viendo que el precio llegaba a este punto bajo y rebotó, bajó, volvió a llegar a este punto y rebotó y vuelve a rebotar este punto y vuelve a llegar a este punto y rebota, pues yo lo que hago es activar una orden de compra porque si el precio está rebotando en esta zona de compradores, donde el precio cada vez que llega hacia abajo vuelve a subir, vuelve a llegar hacia abajo, vuelve a subir, pues quiere decir que quienes están actuando, los compradores, produciendo que el precio suba. Así que yo dije, yo quiero ir con esos compradores y tomar una opción de compra y realizar una compra ahí, que fue lo que yo realicé. Dejé una orden así, compra por este punto, un stop loss en este punto y un take profit aproximado en este punto. Take profit, TP significa ganancias. Yo en total arriesgué como 100, disculpen, yo en total arriesgué como 80 dólares, 70 y algo y la ganancia la tenía sobre los 177 dólares. Quiere decir que aproximadamente en ese punto. Y miremos cuántos días duró la operación abierta. Momento, si te está gustando este video, ¿qué estás esperando? Deja tu like, activa la campanita y síguenos para que cada vez que subamos nuestro contenido de calidad, tú seas la primera persona en verlo. Para eso, vamos a usar esta herramienta de acá para mirar cuántos días duró la operación abierta. Dejamos la orden acá y acá se aperturó y miremos cuántos días duró la operación abierta. La operación duró 16 días abiertas. Así aparezcan 12 velas. Recuerden que acá hay una comisión que se denomina SWAP. Ese SWAP no nos lo cuentan a nosotros por cada vela que aparezca, sino por cada día. Recuerden que nosotros invertimos en estos mercados que son regulados y no abren ni sábados ni domingos. Entonces, por eso no aparecen 16 velas, sino 12 velas. Pero el SWAP no lo cobran por 16 días, que fue los días que duró esta operación abierta. Fue una operación algo larga en tiempo, porque esperar 16 días para una operación es mucho, pero tuvo sus buenos beneficios. Ya que el riesgo que nosotros tuvimos fue de 77 dólares, ahí dice 78, pero en realidad fueron de 77 y nos llegó a nuestro target a esos 177 dólares. Siempre teniendo en cuenta la estructura del mercado, que si el precio no quiere bajar más de este punto, quiere decir que quienes están actuando para hacer subirlo el precio, pues los compradores. Siempre métanse eso en la cabeza. Nosotros tenemos que realizar compras en puntos bajos, no en puntos altos. Así que pues bueno, ya teniendo esto en cuenta, vemos que está en un punto realmente bajo y aprovechamos la subida que nos dio acá pues esta operativa. ¿Por qué dejé el stop loss en este punto de acá? Básicamente lo dejé porque estaba en un punto realmente bajo donde el precio cada vez que llegaba, vean que se aproximaba su vía, se aproximaba su vía. Así que yo dije si el precio cada vez que llega a este punto se aproxima y lo que hace es rebotar a subir, pues voy a dejar mi stop loss ahí, porque lo más probable es que si se llega a acercar a ese punto, suba. Así que por eso lo dejé en ese punto. ¿Y por qué dejé el take profit en este punto de acá? Como tan alto, ¿no? Porque literalmente me gané un poco más de una ganancia 2 a 1, un ratio superior al 2 a 1. Lo dejé en ese punto porque cuando el precio se aproxima a esta zona de vendedores, ¿qué va a pasar? Si es una zona de vendedores, ¿quiénes van a actuar ahí? Pues los vendedores, las personas que hacen bajar el precio. Así que yo no voy a dejar mi precio pegadísimo a la zona de vendedores, porque hay ocasiones donde el precio no alcanza a llegar a esta zona, sino que lo que llega es a un punto bajo y empieza a caer. No alcanzaría a llegar a mi take profit. Y vean qué es lo que está pasando en estos momentos. El precio se acercó a la zona de vendedores y está tratando de caer. Así que yo para evitar de pronto al que el precio no llegue a mi ganancia objetiva que tengo ahí, pues no dejo mi take profit tan pegado a la zona de vendedores, sino un poco más abajo. Y por eso dejé el take profit ahí. Y esto es un gran consejo que les doy a ustedes. Si ustedes tienen una operativa y tienen un punto definido de salida en take profit, no lo definan tan pegado a esa zona de vendedores, porque hay muchas veces o en muchas ocasiones pasa y que no alcanza a llegar ahí, llega un poco más abajo y se devuelve todo. Y eso es lo que no queremos. Imagínense yo habiendo dejado esa take profit por allá súper alto y que no haya alcanzado a llegar y estar ganando casi 200 dólares, se me devuelva todo y salga negativo. Pues no sería de pronto algo coherente. Y para mostrarles a ustedes que esta operación la realicé, pues se las voy a mostrar ahora en el hard record de el viernes que se me cerró esa operación. Esto que están viendo ustedes acá es mi cuenta real. Y estamos viendo la operación que se cerró el día viernes del trigo, que en el ticker del trigo, acá en los CFD se conoce como WET, ¿vale? Y aparece que se abrió el 24 de enero, que es el día de mi cumpleaños, con una apertura en tal precio y se cerró el 10 de febrero. Si ustedes se dan cuenta del 24 al 10, hay 16 días. Vean que acá el PL bruto, que básicamente es la ganancia bruta, fueron de 177 dólares. Pero que la ganancia neta, lo que me queda a mí, descontando las comisiones, son 164 dólares. Ustedes dirán, Ush, David, pero es que eso fue grandísimo el descuento que te hicieron. Fueron de 13 dólares aproximadamente. Sí, lo que pasa es que hay una comisión, como les comenté, que se denomina el SWAP. El SWAP básicamente es una comisión que los brokers nos cobran a nosotros por dejar las operativas abiertas cada día por la noche. Así que si tú quieres que tu operación quede abierta por la noche, todos los brokers te van a cobrar esa comisión que se denomina el SWAP. Como el trigo es un commodity que es algo costoso, asimismo también es su SWAP, es un poco costoso, pero igualmente valió la pena la operativa, porque nos dio más ganancia, mucha más ganancia de la que nosotros arriesgamos. 164 dólares frente a los 77 dólares de ganancia. Y si le sumamos a los 77 dólares, los 13 dólares que nos cobró el SWAP, es como si en total estuviéramos arriesgando un poco más de 90 dólares aproximadamente. Y de 90 a 164 dólares que ganamos, me parece que es un ratio aceptable. Me gustaría que ustedes interactuarán conmigo. ¿Qué les pareció esa operación? ¿Dónde la abrí y dónde se cerró? ¿Fue buena? ¿Mala? ¿Ustedes qué hubieran hecho en el caso mío? ¿Dónde esperé tantos días para que llegara a su objetivo? Así que déjenmelo ahí en los comentarios. Espero que te haya gustado este video y que por medio de mi análisis te puedas apoyar en tus operativas. No siendo más Psychotraders, éxitos a todos y nos vemos en otro video.